El pasado 11 de marzo dio inicio el operativo Semana Santa Segura en el estado de Chiapas, evento que presidió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro José Luis Llave Navarca, en el que destacó que más de 6.000 elementos de policías como federales, estatales, municipales y bomberos de protección civil estarán trabajando en este operativo para que los vacacionistas estén seguros. El estado denominado Semana Santa Segura, es precisamente eso, que tengamos una Semana Santa y toda la gente que acuda al estado de Chiapas a disfrutar los más de 150 destinos políticos que encuentre el estado, lo hagan con toda tranquilidad, lo hagan con toda seguridad. Tenemos una historia total, hablando también de áreas federales, estatales, municipales y otras, como bomberos, rojas, protección civil. Habremos aproximadamente un total como de 6.000 elementos que van a estar participando en todo el operativo que van a presentar en todo el estado de Chiapas. También el secretario comentó que para este periodo vacacional se estima una afluencia de turistas nacionales y extranjeros que visitarán los más de 150 puntos turísticos en el estado de Chiapas. Por lo mismo, en ese mismo acto dio el banderazo de salida a todas las unidades que reforzarán la seguridad y la protección ciudadana en el estado de Chiapas. Se estima que durante el actual periodo vacacional comprendido del 14 al 21 de abril del presente año, nuestro estado reciba una importante afluencia de turistas nacionales y extranjeros dirigidos a los más de 150 puntos turísticos ubicados en los 59 municipios del estado. Precisamente por ello, me permito desde aquí invitar a todos y a todos los turistas nacionales y extranjeros, a los habitantes de nuestro estado, a que en este periodo vacacional disfruten al máximo de las maravillas naturales, históricas y únicas que Chiapas les ofrece con los brazos abiertos.